Faltaba algo también en tu vida, que era ganar en tres ruedas. ¿Ganaste una goma que no existía? También. ¡Tres ruedas, Juan! La primera época de este equipo, había un problema con las masas traseras y cada rato se salían las ruedas. Me acuerdo que Víctor Rosso era el director del equipo este y le dije, esa fue la primera vez, después se me salieron dos o tres veces más. Y le dije, Víctor, yo prefiero que el auto ande despacio, que falle, pero me molesta que se les hagan las ruedas. ¿No habrá una posibilidad que no se les hagan mal las ruedas? Me miraba, ¿no? Hay cosas que son... que se te corte la dirección. Decime que no se lo dijiste con este tono. Así lo dije. ¿En serio se lo dijiste? Le dije, Víctor, otra vez se me salió una rueda. Le digo, ¿no habrá una posibilidad que no se salgan mal las ruedas? Le digo, ¿por qué? Este... jode. Bueno. Te pasó... bueno, ganaste también en Rally. ¿Por qué tenías ganas de probarte en Rally? El Rally es una disciplina dentro del automovilismo que yo la comparo con el golf. En el golf, vos corres contra la calle, corres contra la ruta, corres contra la montaña. Y en el golf, vos jugás contra la cancha, o sea, tu rival es la cancha. Y acá, tu rival es la cancha. No, son los otros. Y tiene la particularidad de la improvisación, porque vos venís con un navegante que te viene leyendo la hoja, pero vos vas resolviendo sobre la marcha todo lo que va apareciendo. Porque si bien tenés una hoja de ruta que te marca un vado con agua, vos no sabés si ese vado está como el día que hiciste la hoja o tiene un metro más de agua. Entonces vos venís resolviendo sobre la marcha. Y a mí eso me gustaba. O sea, no tuve la posibilidad de correr todo lo que me hubiera gustado en Rally. Pero corrí mucho en Rally, me fue bien, gané un mundial, o sea, la categoría mía. Y me fue muy bien, a mí me encantaba. ¿Qué te pasó con un navegante? Un navegante es clave para el piloto de Rally. Sí, sí. Te va cantando todo lo que pasa. ¿Qué te ocurrió? ¿Cierto que le pegaste una cachetada a un navegante? Nada. Nada, sí, pero él también me pegaba. O sea, éramos muy amigos, ¿no? Y estábamos corriendo el mundial del 88. Sí. Y vos arrancabas a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estar escuchándolo todo el tiempo en el intercomunicador, ya llega un momento que te cansa y vos, o sea, te vas agotando, ¿no? Y te grita y de acuerdo al tono con que te va cantando la hoja, el ritmo que vos vas llevando, ¿no? Entonces, por ahí, el que viene hablando también se cansa. Entonces, yo suponete que escuchaba y sube y baja a fondo con izquierda de 2, y una cosa es que te lo leas y otra cosa es que te lo grites. Claro. Te lo grites como que vos venís más rápido. Y este ya estaba agotado. Entonces yo venía y sube a fondo. Le digo, ¿estás asustado? Le digo, ¿por qué me llevas despacio? Porque él te barca el ritmo a vos, ¿no? Con el tono. Claro. ¿Por qué me llevas despacio? Yo no te llevo despacio. Bueno, le digo, seguí leyendo la hoja. Pedime por favor. No te pido nada, por favor. Seguí leyendo la hoja. Le metí un bifo y me metí un bifo. En el medio de la ADN. Sí, sí. Bueno, pedime perdón, me decía. Bueno, le digo, perdoname. Bueno, listo, está bien. Seguí leyendo. Seguimos. Nos acompañan después de corte con este programa imperdible con Juan María Traverso, homenajeando, tributando a este maestro de nuestro automovilismo. Ya volvemos. En un minutito, ¿eh? Quédense. Bueno, vos venías de ser campeón en TC2000 en el 90, 91, 92, 93. Pero en el 95 se produce un hecho histórico. Sos campeón en el mismo año en las dos categorías. Sí. 405 en el TC2000 y con un chevrolete en el turismo carretera. Me imagino que habrá sido para vos también un hecho interiormente histórico. Y sí, fue, de hecho, creo que nadie logró dos categorías profesionales, ganar profesionales de ese nivel, ¿no? De categorías top y con el mismo equipo. Yo tenía el mismo grupo de gente que trabajaba en el TC y en el TC2000. O sea, esa misma gente el domingo bajaba todo lo del TC y fabricaba todo, armaba todo, cargaban y salíamos. Qué equipo, ¿eh? Espectacular. Qué bárbaro, qué equipo. Sos el segundo piloto más ganador en la historia del turismo carretera, detrás de Juan Galvez, que tiene 9, vos tenés 6. 95, 96 y en el 97 conseguís el tricampeonato. También lo llevas en tu corazón el turismo carretera. ¿Fue importante para vos conseguir ese tricampeonato, los 6 títulos en total? Y sí, el turismo carretera es una categoría muy especial. Es una categoría que es la más antigua del mundo. No hay ninguna categoría que cumpla como esta, este año, 70 años. Lo único que me preocupa es que yo corrí la mitad de los 70. Y tiene una tradición que cuando vos ganás en TC o ganás los grandes premios de Ante o cosas por el estilo, los jóvenes de hoy piensan que esto convoca al público hoy y antes no. Y antes, y fue siempre igual. El automovilismo, en una época estaba a la par del fútbol. Cuando yo empecé, no había televisión, pero los títulos, el título principal de los diarios, de la primera plana, era o el resultado del partido, o quién ganó el gran premio, o quién ganó la etapa. Era de... se medía de esa forma. Y después, bueno, el fútbol se profesionalizó antes que el automovilismo y hoy el fútbol es lo que es, ¿no? Me hablabas de equipos, me hablabas de lo que son los trabajos en equipo. Yo creo que esta persona ha trabajado muchos años con vos, nos cuenta algunas anécdotas, él, y después me vas a hablar vos, de este otro que en lo suyo me parece que es un poco traverso. ¿Eh? Número uno. Vamos a verlo. Hizo un clip, el automovilismo, después que lo conoce el Flaco Traverso. Trajo un montón de ideas, este... que las trajo y las inauguró él. Pero después, luego, gracias a Dios, el resto copió y copió bien. Yo creo que fue uno de los pioneros de los cambios del automovilismo. Media hora después de las pruebas, cuando razonaba, porque siempre bajó loco o nervioso, entendíamos qué es lo que tenía el auto. Y bueno, gracias a esas sugerencias que nos hacían, se corregían. Tal es así que cuando te decía que algo se iba a romper, se rompía. Sensibilidad, capacidad, manejo, todo eso fue realmente admirable. Tal es así que en cinco años que estuvo con nosotros, ganó siete campeonatos. Como corredor es excelente, mientras está en el auto, abajo del auto es terrible, terrible, inaguantable, es inaguantable. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? No voy a caer en el trompado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!